Avento Siervena Avento Siervena ha presentado esta mañana la séptima edición de su marcha de montaña, que tendrá lugar este próximo domingo, 16 de octubre, y transcurrirá por los montes de Triano y Galdames. Queremos destacar que no es una competición y su objetivo es fomentar la afición al montañismo y dar a conocer el municipio. Como es habitual, habrá dos recorridos, uno largo de 35 kilómetros y otro corto de 23, con alguna variación con respecto al año pasado. Sobre el año pasado hemos quitado parte del recorrido, que nos metíamos mucho hacia Trapagarán y algo para caldo, que era mendíbil y bajar luego a la górriga y al tojo. Este año ese tramo lo hemos quitado y lo hemos añadido con un tramo dentro de la zona de Montes de Triano, que es la zona del Saúgo, que es una zona verdaderamente interesante, bonita, hay muchos vestigios mineros. Hemos añadido este año el montaño, que es un monte también emblemático del municipio. Petronor, como patrocinador del evento, ha mostrado una vez más su compromiso con el entorno. El ser este vecino que yo digo tan importante nos da una doble responsabilidad. En primer lugar, maximizar todo aquello que sea la aportación económica al entorno, la aportación, la contribución a todos aquellos temas sociales, todos aquellos temas culturales, todos aquellos temas deportivos, maximizar todo esto. Y después, por otra parte, minimizar nuestra afectación, yo diría afectación no positiva en todos aquellos temas medioambientales. Entonces, estamos diciendo, y lo estamos diciendo porque estamos convencidos de ello, que queremos ser buenos vecinos. Entonces, parte de nuestro objetivo se plasma en pequeñas actividades y en pequeños hechos o actos como este. El periódico Deia también apoyará la marcha y colaborará en su promoción. ¿Cuál es el papel de un medio de comunicación como Deia en un acontecimiento como es esta séptima marcha, marcha, Saspiga, Ren, Mendi y Villa al día, de Abanto Ciervana? Bueno, pues es, en primer lugar, el de apoyar en la promoción del mismo y ayudar a los organizadores a que aumente el número de sus inscriptores y que, como han sido las seis ediciones anteriores, pues esta séptima edición también sea un evento participativo e importante. Y también nos corresponde a nosotros, una vez que se haya celebrado, pues dar cuenta del mismo. La verdad es que Deia se siente muy cómodo en Abanto Ciervana.